El Senado finalmente no trató este jueves el proyecto de ley que elimina la CETAMA y la DINATRAN debido a la falta de dictamen. El proyecto fue incluido en el tercer punto del orden del día de la fecha, sin embargo no pudo ser estudiado siquiera debido a la falta de dictamen de la Comisión de Hacienda. Ramón Gómez Berlangieri, presidente de la instancia asesora, garantizó que para el martes se tendrá listo el dictamen faltante, de manera inicial el análisis el jueves próximo. Creemos que para el próximo martes ya vamos a tener el dictamen, aseguró el legislador liberal, al tiempo de descartar que el desliz constituya una falta de voluntad para eliminar la CETAMA. Consideró que el ente regulador no contribuye a mejorar el sistema del transporte. El proyecto en cuestión fue planteado el 25 de febrero por el senador Marcial González Aftrán, de Patria Querida. Con edición de Carlos Jiménez, informó para ABC TV, Verónica Burgos.